Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, que me presenta, soy yo, sabes que soy yo, quién te dan what I'm saying, soy yo, mambo, mambo, que me안 lo escuchar, soy yo, que te dan what I'm saying, soy yo, que la noche me vaciará, anda ya sabes que soy yo, que sí no yo, 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 Y si no yo, soy gente que a tu salida la culpa cuando vayó Que en la noche de con la luz el solió Y no me digan que no soy yo, y no me digan que no soy yo Y no me digan que no te hicieron si tú sabes que soy yo Ayer en mi lucho yo te fui a la salsa ucísimo Que la salsa fue el pote pa' que te volví Hay bebe Ya Es mi mamá Es mi mamá Es mi mamá Para que te vives Te daré una cosa Que te dará Para el que te vives No te haga mal Para el que te vives Aleganos de mi Aleganos de mi Aleganos de mi Atarcanos parecer un maravilloso y arriba hacia poder Todo Orbán Basta conmigo Música 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 Música